¡Hola! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Comienza la cocina de nueve! ¡Eh, muchachos! ¡Eh, qué hacen! ¡Hola! ¡Por favor! ¿Qué pasa? ¿Cómo va? ¿Todo bien, Chino? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¡Hola, Chino Loco! ¿Está bien? ¿Está tranquilo? ¿Chino Loco? ¿Está sedado? ¿Sí? ¿Sí, señora? ¡Sí, señora! ¡Muy bien! ¡Gabo, buen día! ¡Hola, querido! ¡Cómo estás, querido! Este, estoy muy bien este miércoles. Hay una señora que pide postres, que cocine un postre. Hoy miércoles vamos a hacer un muy buen postre. Esto, mirá, son esos postres que son fáciles de hacer. Por ahí, algunos no saben cómo se hace la masa. ¿Conocen las lengüitas de gato? El Chino. Las lengüitas de gato. Son su galleta preferida. Es especialista y consumidor. Tiene un presupuesto. ¿Cuánto gastan lengüitas de gato por mes? ¡Oh, millones! No quiere decir, pero yo le casculo... ¿Seis, siete sueldos? No, no. El señor anda arriba del presupuesto de mil. ¿Ves? Llama por teléfono y ya tiene su teléfono identificado, por diciembre. Pero qué va. El cliente de todos los días. Bien. Soy come lengüita de gato a los locos. La lengüita de gato, ¿se acuerda? Esas que hay en la confitería, como unas masitas, trocantes y demás. Hoy vamos a hacer esa masa para hacer una tulipa. Un bowl de esa masa, muy rica, donde adentro le vamos a poner helado. Vamos a hacer unas cerezas con kirs, ¿sí? Las vamos a saltear, las vamos a falambear. Y después de eso... Gabo, necesito después su encendedor, el que usa en su bolsillo trasero. Y después de eso, vamos a hacer un sabayone. Ok. El sabayone, 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 es esa crema que es caliente, que son yemas, azúcar y un alcohol. Qué rico. Que a Gabo tanto también le gusta la cremita caliente. Me encanta. Ahora sí, ¿por dónde comenzamos? Por el principio. Por el principio. El principio sería este. Para hacer la tulipa, lo que tenés que preparar es... Coges la mantequilla. Mantequilla. Coges la mantequilla, como primer paso. De acuerdo, constaba que había que decir, ¿se acuerda? Mantequilla. La untas en la asadera. La untas en la asadera. ¿Con un pincel? Con un pincel. Y la esparces por toda la superficie. No, primero lo tengo que decir. Usted después lo tiene que traducir. Ah, ok. Usted... Venga, dale. Borre. Borramos. Coges y agarras una asadera. Coges una asadera. La untas. La untas, igual. La pintas. La pintas, no, pero usted habla. La pintas con manteca. Usted habla en argentino. La pintas... La pintas con manteca. La pintas con mantequilla. Y una vez que está bien pintada. Y una vez que está bien pintada... Te la coges. Coges de nuevo el pincel y le das otra manito. Perdón, mierda. La coges, te la coges y la llevas a la nevera. Sí, y ojo que te puede... Ojo, claro. Y importante eso, que la manteca esté fría. Ahora, si pongo mucha manteca, tengo un problema. No sirve. Una pintadita rápida o con el pan y enfriamos. Sí, sí. ¿Cómo se hace la masa? ¿Cómo? Mirá. Hay gente que la hacen batidora, que... Con un batidor manual, espátula y demás. Lo mejor es así. Vamos a comenzar. Si no, loco. Bien. ¿Hay otro bowl? Sí, aquí. ¿Qué me faltaría? Un recipiente para tirar las casas. Bueno. A ver. Vamos a clarificar los gobelins. Ok. Por un lado, esta receta utilizamos las para todo, pero por separado. Es decir, claras para la masa. Ahí está. Ahí separamos el polvito. Bien. Ok. Del gallito. Es decir, la encalladura de la yema y el huevo es lo que está. Vieron que siempre la gente... Ya hay que separar. Hay una cosita que dicen... ¿Qué es eso? Ay, qué fiesta la del gallo. No. Vamos a decir como un musculito, para no andar con nombres técnicos. Un nervio que sostiene la yema y la clara. Centra la yema en el centro de la clara. Usted está rompiendo óvulos, no huevos. Porque esos huevos no están fecundados. Muy bien. ¡Vamos! Aprendí algo, Arielito. Muy bien, Gabo. Tú me lo has enseñado todo, hijo. O no lo recuerdas. Me llamó... La verdad que el otro día, cuando lo invité a casa, nos dimos el lujo. Sí. Me costó encontrarla, le digo. No, pero vino, lo sorprendí con la pelopincho, le gustó la pelopincho. Sí, hermosa. Estaba verde el agua todavía. Lo que me mató, Gabo, es las mallas que usó. Ustedes que lleve jorobado. Sí, tipo Borat. Estamos... ¿Qué dice? No, no se preocupe. La verdad es, hay algún cámara que desesperó. Che, estás tirando afuera. No, no. Para la receta de hoy necesito tres claras. Ah, ok. Seis yemas y tres claras que ahora el chino se las va a tomar. Toma licuado de... Bien, bien. El chino le gusta tomar la cáscara licuada, la cáscara del huevo, ¿no? Cáscara del huevo licuado con clara, mucho calcio. Mucho. Le calcifica todo. Nos escribió Alicia de Lanús, quiere que la hermosura del cocinero, estará viendo otro programa. ¿Dónde está? ¿Qué canal estás? No sé. Me enseña a preparar algún postre rico y dulce como él. Para ella, ¿cómo se llama? Alicia. Alicia, este postre va a estar bueno, postre, la familia, novio, novia, amante, quien seas, lo va a disfrutar mucho. Bien, de acuerdo. Mire, yo en vez de usar esta la hago muy fácil, esta masa, cuanto menos la trabajen, más rica queda y menos se deforma después. Conserva una forma equis que le vamos a dar. Manteca, azúcar. Azúcar. ¿Sabés que es muy fácil de hacer? ¿Cuántas claras coloqué? Tres. Tres, sí, sí, sí. Cada clara pesa aproximadamente 35 gramos. Tres claras tenemos 100, 105 gramos. Bien. Azúcar tengo 100 gramos, manteca 100 gramos y adivina cuánto voy a poner de harina. ¿Cuánto? 100 gramos. Ah, bárbaro. Es muy fácil de hacer porque lleva partes iguales de los cuatro productos que nombramos, que eran azúcar clara, ¿sí? Sí. Azúcar clara, ¿sí? Ah, 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 ah. Manteca y harina. Manteca y harina. Gracias. Sí, sí, sí. Y ahora, harina. Listo, ¿eh? Está mi termóculo y no es chivo. Bueno, entonces pone 100 de cada. 100 de cada una. Integramos y vamos a formar una pasta. Cuatro ingredientes. Y acá estamos con nuestra masa. Bien. Me siguieron hasta aquí. Pero como la zanahoria y el conejo. O al revés. Puedo corroborar que el chino no solo habla en chino, sino escribe en chino. Me dejó un mensaje acá que no se entiende nada. Ah, bueno. No sabemos a quién le quiere mandar jamás. Sí, saludos para el mecánico del chino, Mario. ¿Se acuerdan que les conté? Que no sé quién me lo veo. Usted tiene que vivir. El chino, el rambler se lo arregla. El chino va y trata de garronear lo que pueda. Esto es una letra. Va a la verdulera de la puerta del instituto y le pide algo y no lo paga. Ya no sabe qué hacer. Es tremendo. Ahora, Mario parece que es el mecánico del chino y le arregla el rambler. Le mandamos un saludo. Mario, pará de fumar porque me dijeron que te fumás hasta las plantas de lechuga. Una chimenea. Pará, pará, pará. Esa planta que está atrás no la toques. ¿Dónde tiene? Mario es pariente de... Gauna. Gauna. Gauna también, viejo lobo de mar, ¿eh? Se come los pichones, va Gauna. Bueno, a ver. A ver. Esta es la placa que hicimos juntos. Una medida X podría ser esta. Ah. La misma. Bien. ¿Quedó marcado eso o no? Bueno, hay que... ¿Quiere una fibra? Acuérdese que usted es medio chicato. ¿Quiere una fibra? Ya está. Pásenle el dedo. No, no puedo, vamos. Pásenle el dedo. Miren, masa que hicimos. Centro. Con la cucharita. Vamos a hacer ese círculo. Sí. Pueden ser más chiquitos, más grandes. Estos también se pueden hacer, ahora te muestro. A ver, muestra. Simplemente para el café. Son muy ricas. Gabo, antes hice una hace un ratito de temprano cuando llegamos. Sí, qué ricas. Y usted se la comió con una. Eran como una lengua de gato. Sí, bueno, algo así. Lo suyo era una redondita. Hay gente que a esta masa le pone ahí unas almendricas fileteadas. O hay otros que les ponen, ¿qué? Unas pasas de uva. ¡Ay, qué rico! Y quedan ricas. Sí. Muy fácil es de hacer. La masa esta la guardás en la heladera y cada vez que quieras hacer, podés hacerla. Qué bueno. Te dura tres días en la heladera sin ningún problema. Sí. Hay algunos que la congelan. Ajá. Pero es muy simple de hacer, así que... ¿Cuánto tardará eso? La podés usar en cualquier momento. En cocinar. ¿Cómo? ¿Cuánto tardará en cocinar eso? Yo le voy a calcular que esta, de esta masa, horno 180, 190 grados, es un horno fuerte en nuestra asaderita, como hicimos hoy, va a tardar en cocinarse tres minutos aproximadamente. Ok. Podríamos decir otro dato. Sí. Si quisiera. Otro. Hay unos moldes que son para la lengua de gato. Sí. ¿Sí? Yo los voy a hacer así redonditos. Es un molde larguito como de vainilla, donde uno pone un poquito de masa adentro y punto. Se pone la masa y sola se extiende cuando se empieza a fundir. ¿Qué es esta masa? ¿Qué dijimos que tenía? Manteca. Se funde. Claro. La manteca con la clara. Sí. Cubre el fondo del molde, vuelve y después te queda la fornita que le tiras. Ojo con la fornita. No, no, hoy no voy a hacer ninguna. Ya tenemos bastantes problemas. Con la conciencia sobre todo. No, no, la gente. Hablando de gente, ¿cuánta gente nos escribe, Ariel, eh, la verdad? Están escribiendo, bueno, les agradecemos mucho. Sonia de San Luis, manda saludos a todos. Dice que... ¿Qué dice, Sonita? Dice que el chilito... Le encanta su voz y es muy sexy. ¿Cómo, cómo que? Ah, horno 180 controlamos juntos. Esperá, vení. Chino, perdón, perdóneme, eh. Sí, sí, como nombre. Cuando está lista, todo, todo, todo el borde exterior se va a oscurecer. Cuando se oscurezca y el centro esté blanquito y el borde exterior doradito, afuera. Ajá. Vamos. Cuidado con el teléfono. Sí. Bueno, Sonia decía que le gusta la voz del chino, que es muy sexy, que dice... ¿Cuánto lo escucho al chino? Yo qué sé, un día habló. Diga algo. Mándele un beso a Sonia. Ah, ¿usted tenía el micrófono? O lo habrá conocido allá en... Bueno. En Gato Shop. Porque ahí parece que habla, es un tipo que tiene... A Gabriel, que con su voz conquista a cualquier mujer. Ariel, que sos el maestro de cocina más grande que hay en la televisión. Es verdad, la gente se dio cuenta y vio que está grande ya. Sí, estoy viejito, es verdad. Gracias, ya vivo. Y quiere que le mandes un piquito. ¿A quién? ¿Quién es? A Sonia de San Luis. Sonia. Sí, después hay una anotación acá abajo. No importa. Con letra suya. ¿Qué pone acá? No, no, no podría. Ah, bueno.